Bienvenido al taller práctico de acciones. Estoy súper, súper emocionado de que estés por acá. Te quiero platicar. Este es uno de los experimentos más padres que hemos hecho en la historia de Aprende Invirtiendo. Si nos has seguido por un tiempo, sabrás que tenemos más de 500 horas de contenido grabadas dentro del campus, en donde le enseñamos a las personas cómo pueden invertir en la bolsa. Te quiero platicar también con esto, que uno de los principales retos que tenemos es hacer que la gente pueda llegar bien a invertir en la bolsa y tener buenos resultados. Y parte de lo que estamos haciendo todo el tiempo como plataforma educativa es encontrar formas diferentes de enseñarte que esto no es tan complicado como lo pintan. Creo que muchas veces el problema al que nos enfrentamos es que a la gente no le gusta mucho la teoría. Y cuando empiezan a ver que tienen que aprender cosas teóricas para poder invertir, se negan un poquito y dejan el taller un poco de lado. Y pensando en eso, creamos este taller que es 100% práctico y en donde te queremos enseñar, empezando por la práctica, cómo funciona el mundo de la bolsa. Y estoy hablando mucho y probablemente estás viendo ahí y dices quién es ella. Y por qué está ahí sentada y no dice nada. Te cuento. Ella es mafer, ¿correcto? Sí, es correcto. Ella es una nueva instructora de finanzas que contratamos para que te pueda explicar de manera práctica. ¿Es verdad eso? No, estás... Cuéntanos, Mav, ¿tú qué haces? Bueno, yo soy la diseñadora gráfica de Aprende Invirtiendo y llevo toda esta parte de como publicidad, diseño, marketing y todo este tema. Ok, pero ella no tiene nada que ver con finanzas. No, absolutamente nada. Soy malísima en esto de los números. Y precisamente por eso la escogimos a ella, porque queremos... Lo que queremos es enseñarte cómo de forma práctica puedes ir empezando pasito a pasito a entender cómo funciona el tema de la bolsa. Ok, entonces lo que hicimos fue grabar con ella una serie muy interesante de videos en donde le enseñamos cosas como... Pues desde cómo empezar a usar la plataforma de trading, cómo hacer el acomodo, qué es cada cosita que ahí luego vemos. Por ejemplo, aprendí a comprar acciones, a venderlas, qué es un índice, qué es una ETF, infinidad de cosas. O sea, cortos, largos, eso... Cuánto vas ganando, cómo puedes ver tu cuenta. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue una serie de videos en donde vamos trabajando con MAF pasito a pasito por toda la parte práctica de arrancar con el tema de la bolsa. Y les vamos enseñando la teoría que va ocupando en ese momento para entender qué es lo que está haciendo y cómo es que funciona. Por supuesto que tenemos ya grabada una parte teórica muy, muy importante y muy profunda durante o dentro del campus de Aprende Invirtiendo. Pero esta es una forma diferente para que tú aprendas. Es una forma práctica en donde vas viendo la teoría que necesitas en este momento y lo vas haciendo pasito a pasito y lo vas aplicando en ese mismo momento. Entonces, es un taller súper ágil en donde vas a poder llegar a operar acciones en muy, muy poco tiempo. Más o menos en cuánto tiempo pudiste estar comprando y vendiendo acciones y sabiendo cuánto ganaste y cuánto perdiste y cómo te fue. Pues solo en lo que grabamos esto que fueron dos días, entonces creo que realmente es sencillo. Hay veces que nos ponemos como un poco de paredes y no sé, pero es un tema realmente fácil si vas aprendiendo poco a poco como lo vamos enseñando aquí. Oye, ¿y crees que puedo hacer para cualquiera de este taller? Sí, totalmente. Si yo diseñadora gráfica que le huía los números en toda la carrera, lo logré. Yo creo que todos podemos. Nada más es cuestión de querer. ¿Tú crees que es padre comprar acciones? Sí, está interesante. Está muy interesante. ¿Encontraste alguna acción de empresas que te gustaran? Pues la verdad es que sí. O sea, creo que la que más me llamó la atención fue, lo van a ver más adelante, pero las de Amazon están interesantes. Digo, bueno, ya lo van a ver, pero Amazon está cool. Bueno, buenísimo. Pues ya lo eran viendo junto con Máfer. Va desde cero esto, desde crear una cuenta demo, descargarla en su computadora. Ella fue haciendo todo. Entonces ustedes van a poder ir viendo cómo ella lo va haciendo. Lo pueden pausar, irlo haciendo junto con ella. Y probablemente las dudas que ustedes surgan van a ser las dudas que tuvo Máfer durante la grabación de los videos. Y creo que les va a encantar. La verdad, estamos súper orgullosos de cómo fue saliendo estos talleres. Creo que les va a permitir llegar a tiempo récord de estar comprando y vendiendo acciones. Y creo que la parte más interesante es que van a comprar y vender las acciones entendiendo por qué lo están haciendo y a qué le están dando clic y todo este tema. Entonces nos vemos más adelante en los siguientes videos. Que estén muy bien.